¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí el KK777 en un gameplay indirecto de Dead P. Light Light. No sé cómo se llama este juego. Bueno, sí se llama, sí. Vale, si están viendo es que sale un buen video y a lo mejor unas risas, ¿vale? ¿De qué trata este juego? Este juego ya tiene sus añitos ahí en la industria, entonces vamos a ver de qué trata. Es de un asesino con supervivientes, como si fuera viernes 13 y ya lo hemos hablado en directo. Pero a ver qué tal. Y nos aparece jugar como asesino o jugar como sobreviviente. ¿Quieres jugar como sobreviviente? Ya yo me eché una partida anteriormente con este... de este juego y la verdad soy muy miedoso para esto. ¡Lo malo! Muy tardado. Así que un pequeño corte y ya te veré en el gameplay. ¡Dale like, perro! Vale, ya estamos aquí en el gameplay y vamos a ver qué show. A ver, no sé qué tipo de monstruo traiga, son varios monstruos. Está como Freddy, está Jason, está mi suegro cuando no le he dado irte, yo qué sé. El alimento, el alimento. Vale, tenemos compañeros, eso es bueno. Ya se mataron a uno. ¡Dios! Vale, déjale ayuda a este vato. A ver, reparamos. Hay que cuidar que no venga por acá, ¿eh? Hay que cuidar que no venga por acá, porque se vieron que se vieron que se vieron como una gallina con celos. Vale. Oye, ya mataron a uno. Estamos reparando. Este es un monstruo, ¿para qué creerlo se repararon? No tengo ni idea, ¿vale? Este tipo de juegos, eh... No lo veo mucho, no lo veo mucho, no lo veo mucho, no lo veo mucho, no lo veo mucho. El monstruo. Que puede estar cerca, ¿eh? Cuidado con ese monstruo. ¡Uy! ¡Listo! 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 ¡Se la está llevando! No sé dónde está. Te voy a ayudar. ¿Vale? ¿Te ayudé? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wey, la neta sí se siente bien feo, eh! Se siente bien gacho. Vale, vamos a reparar esto. ¡Corre, corre, corre, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Corre, corre! ¡Me quedan los ojos de terror, güey! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡No quiero saber nada de la vida de corazón hasta aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, yo me estoy siguiendo de gobierno! ¡Ay, me sigue asesgando! ¡Ay, ya me atrapó! ¡Recúperate! ¡No! ¡Que alguien me salve, please! ¡Yo la salvé! ¡Vamos, retrasé! ¡No, ya me colgó! ¡Dios! ¡Ay, no me puede salvar! ¡Intenta huir! ¡Me voy a morir! ¡No, me morí! ¡Güey! ¡Qué perro asca! La primera partida, men. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sálvame! ¡Corre! ¡Me salvó mi compañero! ¡Corre, corre! ¡Tengo miedo! ¿Por qué? Ahí está atrás. Ok, hay que encontrar ya rápida el motor, güey. ¡Me salvó mi compa! ¡No! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Estoy yendo, estoy yendo. Cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. ¡Páblo mío! ¡Corre! ¡Pu! ¡Me está siguiendo, güey! ¡Momen! ¡Qué perrojuego! ¡Me está volviendo a colgar! A ver, espero que me vuelva. ¡Vamos! ¡Estoy moviendo como loco! ¡No, ya me colgó, güey! ¡No, ya me morí! ¡Qué juego tan asqueroso! No sé si hay asesino, ¿eh? ¡Sí, asesino! ¡No! ¡Corre! No, 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 no. Por favor, caminos, caminos. Está ahí, está ahí el asesino. El asesino está ahí, ¿eh? Ok, está siguiendo. ¡No, no, no! ¡Qué perrojuego! ¡No! ¡No, no quiero morir! ¡No 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 quiero morir! Muevelo, muevelo, muevelo Casi, 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 casi Salgo, salgo, salgo Estoy saliendo, estoy saliendo Vale, perfecto Corre, corre, corre Me va a atrapar, güey Me va a atrapar, me está oliendo, está oliendo mi miedo Está oliendo mi miedo, está oliendo mi miedo Me estoy orinando ahora mismo Mi miedo huele a orina, mi miedo huele a orina Me está siguiendo, madre mía, madre mía Aquí se enamora la chica, güey Correle, correle, correle Por favor, no quiero morir, no quiero morir Corre, 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 por favor No, 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 me estoy metiendo por acá Me volví a agarrar, güey Por favor Que alguien me salve Rápido, rápido, rápido No, aquí se te muerto Me está colgando, güey Fuck Fuck, por favor Por favor Que alguien me venga a salvar Que alguien me venga a salvar, please Que alguien me venga a salvar Amigo, ven Amigo, help me No, estoy muerto, güey Vale Sálvame, por favor Sálvame, por favor Vale, me voy a salvar Eres grande, Jeremy Vámonos, Jeremy Corre, 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 corre No Otra vez, güey Quería ir a salvarte Vale Vendiga, rata Estoy como puedo Estoy como puedo Estoy como puedo Estoy como puedo No, ya me colgó, güey Ahora sí estoy muerto Ya estoy muerto No puede ser que este juego sea así tan difícil, men Otra partida más Y tengo que lograrlo Otra vez, me equivoqué, güey Estoy tonto Que como asesino, digamos No sé Me la cagaría mucho ¿Qué se hizo? Güey ¡Mi tío! ¡Aaah! ¡Corre, por favor! ¡No! ¡Me agaché! Soy mongólico Soy mongólico Soy marco ¡No me invents! Bro, ¿dónde están mis compas? No, me estás siguiendo, güey Es que soy estúpido, güey Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Corre, por favor Corre, por favor Acá hay un gancho ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Me empujate, me empujate, me empujate! ¡Me empujate, me empujate! Güey, mis compañeros ¿Dónde madres están? ¡Corre, por favor! Me empujate, güey ¡No, no! ¡Corre! ¡No! ¡Me cortó, güey! ¡Ya tengo miedo! ¡Salveme, por favor! ¡Que alguien me salve! ¡No quiero morir, güey! Güey, ¿cómo puede matar a dos? Vale Un poco normal ¡Curre! ¡Maldita sea, güey! ¡Repáralo, repáralo! ¡Corran! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya estás conmigo! ¡Chica tu madre, güey! ¿Vale? No sé quién está... Creo que me está siguiendo a mí, ¿eh? Güey, sigue yendo para allá Güey, te vamos a reparar esto ya, rápido No me viene a ayudar ¡No! ¡No! Güey, por favor, déjame, 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 déjame No, no, no Méndiga, rata ponzoñosa, güey, te lo juro Nos está destruyendo las pinches baterías ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vámonos! 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 ¡Lo siento, compañero! ¡Que te jodan! ¡Nunca te quises! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Zuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche juego cardíaco, güey! ¡Te lo juro! ¡Qué asco de juego, men! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Logramos escapar! ¡Re bien! ¡Qué jod! Güey, ese asesino, te lo juro Como venía como Completo asqueroso Asqueroso, güey Asqueroso, men Vale, logramos escapar ¡Let's fucking go! Espero que les haya gustado mucho el video Voy a intentar que este quede chido, vale Por favor, dejame un likeazo Y nos vemos al rato en un stream, ¿vale? Si es que no hago stream Let's go Cuídense, chat Chao